liturgia de las horas oración de la tarde vísperas jueves de la primera semana de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno jesucristo palabra del padre luz eterna de todo creyente ven señor porque ya se hace tarde ven y escucha la súplica ardiente cuando el mundo dormía en tinieblas en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo ya madura la historia en promesas sólo anhela tu pronto regreso si el silencio madura la espera el amor no soporta el silencio con maría la iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos los fieles para juntos poder esperarte cuando vengas señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén salmo 29 antífona señor dios mío a ti grité y tú me sanaste te daré gracias por siempre te ensalzaré señor porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí señor dios mío a ti grité y tú me sanaste señor sacaste mi vida del abismo me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa tañan para el señor fieles suyos den gracias a su nombre santo su cólera dura un instante su bondad de por vida al atardecer nos visita el llanto por la mañana el júbilo yo pensaba muy seguro no vacilaré jamás tu bondad señor me aseguraba el honor y la fuerza pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado a ti señor llamé supliqué a mi dios qué ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad escucha señor y ten piedad de mí señor socórreme cambiaste mi luto en danzas me desataste el sayal y me has vestido de fiesta te cantará mi alma sin callarse señor dios mío te daré gracias por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor dios mío a ti grité y tú me sanaste te daré gracias por siempre salmo 31 antífona dichoso el hombre a quien el señor no le apunta el delito dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado dichoso el hombre a quien el señor no le apunta el delito mientras cayé se consumían mis huesos rugiendo todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi sabia se me había vuelto un fruto seco había pecado lo reconocí no te encubrí mi delito propuse confesaré al señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará tú eres mi refugio me libras del peligro me rodeas de cantos de liberación te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir fijaré en ti mis ojos no sean irracionales como caballos y mulos cuyo brío hay que domar con freno y brida si no no puedes acercarte los malvados sufren muchas penas al que confía en el señor la misericordia lo rodea alegrense justos y gocen con el señor aclámenlo los de corazón sincero gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el hombre a quien el señor no le apunta el delito cántico de apocalipsis 11 antífona el señor le dio el poder el honor y el reino y todos los pueblos lo servirán gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos lo vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida a que temieran la muerte por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor le dio el poder el honor y el reino y todos los pueblos lo servirán lectura breve santiago capítulo 5 aguarden con paciencia hermanos hasta la manifestación del señor vean como el labrador espera el precioso fruto de la tierra lo va aguardando pacientemente hasta que la tierra reciba las lluvias tempranas y las tardías aguarden también ustedes con toda paciencia fortalezcan sus corazones porque la manifestación del señor está ya cerca miren que el juez está a las puertas responsorio breve ven a salvarnos señor dios de los ejércitos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos gloria al padre al hijo y al espíritu santo ven a salvarnos señor dios de los ejércitos cántico evangélico antífona bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre preces imploremos a cristo luz resplandeciente que brilla para los que habitan en tierras de sombra como anunciaron los profetas y digámosle ven señor jesús cristo palabra de dios que en el principio creaste todas las cosas y en la etapa final del mundo tomaste nuestra naturaleza humana ven y arráncanos de la muerte ven señor jesús luz verdadera que alumbra a todo hombre ven y disipa las tinieblas de nuestra ignorancia ven señor jesús hijo único que estás en el seno del padre ven y danos a conocer el amor de dios ven señor jesús cristo jesús que viniste a nosotros como hijo del hombre concede a cuantos te reciben el poder de ser hijos de dios ven señor jesús tú que abres las puertas de todas las cárceles admiten el festín de tus bodas a cuantos aguardan a su entrada ven señor jesús siguiendo la enseñanza del salvador oremos a dios diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración muestra señor tu poder y ven a socorrernos para que la abundancia de tu misericordia nos alcance los bienes que nuestros pecados han retardado por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén